Esta cámara de seguridad registró el momento cuando un hombre fue asesinado a balazos cuando comía una salchipapa en los exteriores de un local ubicado en la urbanización 8 de septiembre en el distrito de Casagrande, provincia de Azcopen, en La Libertad. Eran las 8 y 42 de la noche, Jorge Ramírez Jara comía acompañado de una mujer. De pronto aparece un sujeto que le dispara a quemarropa por la espalda. En los videos de las cámaras de seguridad se aprecia también a un sujeto encapuchado que vigila la zona, esperando que salga su cómplice desde el interior del restaurante. El sicario realiza tres disparos y sale corriendo tras su compinche, que deja caer de su bolsillo una bolsa, donde la policía encontró varios envoltorios de pasta básica de cocaína. Las mujeres que estaban en el lugar entraron en pánico al presenciar este asesinato. La policía sospecha que el móvil sería un ajuste de cuentas entre bandas dedicadas al tráfico de drogas, ya que en el 2019 la víctima fue intervenida por microcomercialización de estupefacientes.